Música 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 Ahí comenzó el micro Música 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 Miguelón, pendiente Miguelón versus Luis Artiga Música Dale pues Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A quién le puedo preguntar? ¡Mira! Mira, guamá, echándole paja, mira. El Loughlin, guam. Mira el Loughlin, mira aquí. ¡Viste al Loughlin! Toda fuente de malecese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando la marcha todo tenemos que ir. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No existe, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!